Hacía tiempo que no hablaba sobre una película de terror, en este caso hablaré sobre una película que estoy seguro les hará ver con otros ojos la temática del día de San Valentín. Me refiero obviamente a San Valentín Sangriento o Sangriento San Valentín o simplemente El Día de San Valentín, pero la original de 1981. ¿Qué tiene de especial esta película Slasher? En el siguiente video lo sabremos. En un pequeño pueblo se celebra el Día de San Valentín, día que por lógica debería ser un día feliz y hermoso, sin embargo las cosas se ponen turbias cuando Harry Warden regresa al pueblo a sembrar pánico y muerte. A ver, a ver, la película salió en la década de los 80's, para competir con los demás títulos de ese entonces tuvo que apelar por un villano característico para una fecha tan especial como el Día de San Valentín. Debido a que como ustedes ya deben saber, en los 80's había Slasher para todos los gustos y disgustos, no miento con esto último. Con una narrativa interesante y fresca, un villano aterrador y recordable, escenas sangrientas pero justificadas y una musicalización bien complementada, esta película fácilmente se convierte en una película de culto y en la mejor película del género Slasher para pasar el Día de San Valentín. Aunque claro, creo que es la única sin contar su remake que se da en una fecha tan especial como el Día de los Enamorados. A diferencia de lo que uno puede esperar en cintas de este género, los personajes de Sangriento San Valentín tienen motivaciones y son más creíbles que los personajes de cintas como Viernes 13, Halloween y Pesadilla en Elm Street. Sin embargo, el valor agregado de esta película es sin duda la historia de Harry Warden, quien de lejos es uno de los pocos villanos de este género que tiene motivaciones creíbles y trágicas. Y a diferencia de Jason Voorhees o Freddy Krueger, este personaje es 100% humano y buscaba una forma de hacerse conocer por medio de masacres en un día tan importante como el Día de San Valentín, ya que ese fue el día de su tragedia. Fue el día en el que quedó atrapado en la mina donde trabajaba por culpa de la ineptitud de dos personas que no hicieron bien su trabajo. O eso parecía, ya que lo bueno de esta película es que tiene un plot twist muy, muy interesante. Pero sinceramente pudo ser mejor y ya verán el por qué. Retomando lo que dije hace unos momentos sobre el plot twist de esta película, es que Harry Warden no era el asesino al 100%. La película trata de hacernos dudar sobre si realmente se trata de Harry Warden o si se trataba de un impostor o de algo sobrenatural. Y al final, el villano resultó ser Axel Palmer. Él vio como Harry Warden arrancó el corazón a su padre y esto lo dejó traumado. Sin embargo, el cómo fue que estos traumas salieron a la luz es para mí bastante ridículo, ya que simplemente surgieron cuando Axel vio como una mujer se le estaba insinuando y también porque su novia poco a poco estaba prefiriendo a su mejor amigo como interés amoroso. Esto hace que el desarrollo del personaje de Axel se sienta hasta cierto punto vacío e inferior al desarrollo del villano que vimos en el remake de esta película. Fuera de eso, el personaje cumple con su rol y un aspecto que no me gustó fue que prescindieron de la mina, en donde todo ha ocurrido. Ese oscuro lugar pudo ayudar a desarrollar mejor las muertes de ciertos personajes, pues desde mi punto de vista no tenía mucho sentido ver a Harry Warden fuera de la mina, cuando los villanos Slycher por naturaleza siempre están en un determinado lugar. Algunos. Harry Warden no puede ser la excepción, salvo por las muertes de quienes casi lo matan. Los asesinatos que se ven fuera de la mina no son tan angustiantes o aterradores, pero al menos están justificados, ya que servían como advertencia. Entre algunos aspectos negativos destacaría la innecesaria relación entre TJ y la novia de Axel. Sin embargo, esto fue el desencadenante del trauma de Axel y por ende voy a ser de la vista gorda por ahora. Cabe acotar que algunos de estos aspectos negativos fueron considerablemente mejorados en el remake. En síntesis, esta película es buena para pasar el tiempo y más aún cuando se está en el día de San Valentín y no se tiene pareja, aunque creo que eso solo aplica conmigo. En fin, del 1 al 10, a la película le doy un 7. Es entretenida y es de las pocas cintas que usa un personaje, por así decirlo, real, y lo más importante, el romance y las muertes aquí están equiparadas. Digo, es una de las pocas cintas slasher donde no veo escenas sensuales sin sentido. Que valgan verdades, es una especie de ícono en estas películas. Pero lo cierto es que le restan algo de intensidad a la narrativa. Son, por así decirlo, exhi barato. Eso sí, sé que esta película posiblemente no le agrade a muchos debido a que se trata de un personaje no tan conocido. Por ende, solo lo recomiendo a aquellas personas que necesiten una buena película para pasar el día de San Valentín o si simplemente les gusta explorar este entrañable género del cine de terror. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, tampoco olviden compartirlo con sus amigos, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros manejamos esas tres redes. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!